Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 elimina la crítica de sus cuentas de redes sociales y bueno, como sabemos los fanáticos muestran de manera continua su malestar por la reciente competencia de Spa-Francorchamps y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, desde la llegada de Liberty Media la Fórmula 1 se ha afanado en crecer en todas las vías posibles y mostrar una imagen amable en ramas en las que hasta aquel momento eran prácticamente inexistentes, como por ejemplo la de las redes sociales y es por eso que la Fórmula 1 se esforzó por crecer en este sentido y no dudó en vender públicamente sus éxitos. Bueno, extensos comunicados en los que decían que la Fórmula 1 había sido la competición que más ha crecido en las redes sociales otros donde presumía de ser la que mejor había gestionado la pandemia con sus fanáticos e incluso uno más reciente donde se congraciaban de ser de los que más fanáticos jóvenes se está atrayendo Bueno, sin embargo, cuando llegan maldadas, ni FIA ni FOM dudaron en sacar las malas artes a pasear siguiendo ambos un guión común que se repite cíclicamente desde la tarde del día domingo o sea de ayer Bueno, por ejemplo, se lanzó un tuit donde se recibe el aluvión de críticas esperables luego de un espectáculo como el del reciente domingo y al rato se elimina el mensaje para volverlo a lanzar sin modificar ni una sola coma Bueno, por cada repetición de la jugada las críticas disminuyen y los mensajes caen en saco roto en el cual es perfecto para mantener unas estadísticas completamente pulcras Lo que parece ser el fin último de las redes sociales Bueno, la autocrítica a propósito de mi enmienda Explicaciones reales de las decisiones tomadas no queda ni un solo rastro Bueno, como sabemos la plataforma YouTube donde la Fórmula 1 subió los mejores momentos de cada sesión de cada gran premio Tampoco se libró del malestar de los fanáticos que no dudaron en calificar de manera negativa La forma pasiva La forma pasiva No, la forma masiva, eso quiero decir De todo lo referente a la competencia del reciente gran premio de Bélgica Haciendo los comentarios más críticos Que no hay respetuosos también eliminados de la sección de comentarios Si bien esta actitud puede tener una justificación en una cuenta con fines comerciales Como es de la Fórmula 1 Lo que sí llama la atención es que la FIA Que se debe limitar a tener un carácter meramente informativo Haya seguido los pasos eliminando los mensajes para volver a publicarlo exactamente igual Pero perdiendo el rastro de los comentarios críticos Para fortuna de la máxima categoría esta semana va a volver a haber un gran premio El de Holanda o de los Países Bajos como quieran decirle En el renovado trazado normal Sandborg Lo que a buen gusto ayuda a pasar rápidamente este mal trago Siempre y cuando, claro está, no se repitan las torpezas vistas durante el reciente domingo Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao